En este momento estamos en vivo a través de Atalaya, es una fiesta, la gente está llegando acá justamente a la residencia de Daniel Ojoa, acá en el malecón, Tomás Martínez, estamos en vivo, cada rato se suban más, los militantes y seguidores soldando los crachos respectivos, estamos en vivo a través de los 680 AM, en vivo y en directo acá desde el malecón, es una fiesta.